colegas amigas amigos bienvenidas bienvenidos mi nombre es carlos ramírez no se pierda el curso corporativo este curso corporativo lo vamos a desarrollar el 28 29 y 30 de mayo aquí vamos a estar en de una manera virtual para que usted pueda interactuar participar opinar preguntar y todas sus dudas van a ser completamente satisfechas vamos a hacer un curso especial esta vez diferente en el cual usted va a seguir aprendiendo vamos a incluir parte de la planificación tributaria vamos a ver lo que es compensación razonable vamos a ver lo que es y cómo preparar el anexo el balance vamos a ver el anexo m1 y m2 de esta manera su declaración de impuestos va a quedar perfecta 100% para que su cliente esté satisfecho para que usted preste una asesoría a sus clientes no solamente cómo hacer impuestos sino que haga un mundo tributario para que aprenda cómo llevar para que aprenda cómo vender a sus clientes su servicio es importante usted puede aprender puede desarrollarse como profesional tributario atienda este seminario marque 772-333-2423 el teléfono de latin american business institute quien es será y ha sido siempre su mejor opción para estudiar para aprender y hacer la educación continua una educación continua de calidad reportada tanto a la irs como al site aquí le presentamos un valor agregado a lo que usted compra que usted no se imagina un año entero por lo que usted paga ya menos 772-333-2423 el número para marcar y alcanzar el éxito un saludo